Esta comisión dice que en la Cámara de San Juan ha sido a la hora de 25 minutos, vamos a leer el orden del día, para esta aprobación. Punto número uno, verificación de cómodo y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden de ley, en cinta de aprobación. Punto número tres, bienvenida a los asistentes. Punto número cuatro, punto, relacionado con la concesión del certamen searita de la Cámara de 2018. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, claro, si es que están de acuerdo. Gracias. Me puse mal. Qué bueno. Qué triste. Presente. ¿Qué tal es cierto? Alex. Susana. ¿Cómo se va? Susana. No sé. No sé. Bien. Bien. Estamos cinco de siete. Vamos a ver. Muy bien. Hay solamente un punto para tratar. Es el asunto relacionado con la concesión del certamen que se mete a practicar 2018. Estuvimos platicando con el empresario Yair Tostado. Si mal no recuerdan, el certamen de Quintos los Altos entró con nosotros. Él con todo lo que fue referente a logística y variedad. Y platicamos con él. Este año pretendemos traer un artista de mucho mayor nivel. Que sería... Puede ser Judy. Puede ser Sin Bandera. Puede ser... No, porque es como un mal lugar. J. 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 ¿Cuál es la opción del grupo de popis? ¿Modato? ¿Morato? ¿Morato? Morato Sí, está muy fuerte Morato cobra alrededor de un millón un poquito más y todos los demás son de dos millones para arriba ¿Esa no hace mala opción Morato? ¿Pero por precio? Sí, está muy fuerte entonces iban a hacer un estudio en Mercademo y ver que era lo más conveniente porque sobre Morato era lo que comentaban que los adultos no los conocen entonces los adultos cobríamos el riesgo de que no se vengan las mesas o sea, la verdad es que claro que se atascaría con la chavalada pero acá donde se hace también hay versiones de las mesas a mí sí me gusta no, no, no está padre, está padre porque no se escuchaba pero eso era lo que quería ver entonces la intención de ella es que es el mismo esquema de asociación de asociación él se encargaría de dar 100 boletos al ayuntamiento de meseros, barman, personal de ingresos, mobiliario este, la artista y nosotros como pues conseguir el permiso estadio, estadio, estudia pública la decoración que son las florecitas en las mesas las pasarelas poner las pasarelas y inventarlas candidatas, camerino, publicidad con la que siempre hacemos detectores de metal creo que no nos prestan pero en la intención que nos prestaron tránsito, espacio para venta de boletos que está aquí en presidencia una rueda de prensa no acá transición únicamente durante la resaltad de ambulancias institución civil barra de manejo barra de manejo o sea, nuevamente el arriesgamos su presión nosotros planteamos sacar lo que nos toca con el presupuesto que tenemos este año todavía no llegamos a un acuerdo de venderlo porque si trae un artista de 2 millones de pesos o más cuesta como 2 y medio tenemos un aproximado de cuánto aporte en municipio tenemos 400 mil pesos los presupuestos el los presupuestos para qué? para el lado, para los demás para los ensayos, para quienes para ver, para dónde son los resultados los vestidos se ve a la vuelta de pasarelas y de escenario todavía no estoy tan segura porque hay muchos artistas que tienen sus escenarios incrementamos nuestro presupuesto el año pasado por patrocinadores si, y es lo que queremos hacer se va a quedar con una parte de patrocinadores y nosotros también vamos a buscar otra parte entonces sería no gastar más lo que ya tenemos en la partida que ya se tiene para realizar el evento pero lo que nosotros vemos es que de esa manera nosotros no arriesgamos ¿y de las utilidades cómo se lo va a quedar? ya viendo las utilidades porque él le hiciste acuando el cuello la verdad porque aquí no puedes, hicieron cuadras vino otra persona a Guaracara con él a platicar, no, es que aquí hay un boleto de 1800 y te obliga que aquí nadie te lo va a pagar no, es que es un evento de mayor como que en el Palenque en el Palenque lo pagan en el Palenque es ocho aquí no te van a pagar no te van a pagar ese dinero se van a quedar esas mesas ¿cómo lo hicimos en la región? en la región nos dio nos pagó por la barra fue todo creo que no recuerdo si nos dio 50 o 60 mil pesos pero en el refuerzo de los actos no, en el refuerzo de los actos no, en el refuerzo de los actos no, en el refuerzo de los actos sí, pero él entra por el artista también y él puso las mesas todo igual y nosotros lo además el mismo esquema pero luego las utilidades ¿cómo lo hicieron? no, o sea o sea, nosotros nosotros le metemos 400 mil pesos como fundos mira, nosotros salimos con lo que aportaban en los principios de cada cantidad y con los patrocinadores y creo que con lo que teníamos o sea, porque la partida no estoy segura o creo que ni para la gastamos porque él sigue exportando muchachos bueno, salimos todos salimos todos también y aquí es de lo que necesitan pues meterle lo que tenemos en la partida y ver si si logramos tener más pero ya ves ¿cómo lo vas a manejar para decir que en la entrada ya no vas perdiendo 400 mil pesos? sí no vas perdiendo no vas perdiendo no vas perdiendo si no vas a tener recuperación ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? no, pues si se le vendió 50, 60 mil pesos y creo que anteriormente se le vendió 20 en la barra pero es que si lo vendes si lo vendes completamente también pierdes el control de la barra 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 creo que el primer año se le vendió como el 20 en la barra con 10 no se regaló sí pero yo creo que estamos yo creo que estamos en muy buen tiempo yo creo que estamos en muy buen tiempo eso ya ya no nos vamos hablando claro, claro y ellos ya surgen porque los artistas surgen de la fecha y muchos que ellos buscaban Cristian Castro no recuerdo cuáles otros ya no tienen fecha bueno, tienen guinos ¿por qué no hacemos un estudio más a fondo más a fondo de cuánto sería lo que tendría que gastar el municipio y tus formas de recuperar porque también el municipio puede vender 4 signos como decimos esa era la forma que nos hicimos a ver, si tengo un invertido de 100 mil pesos puedo recuperar 100 exacto buenísimo entonces ya el evento es una inversión habrá gente que te diga oye, pero ya vengaste sabiendo que vas a perder los 100 mil pesos nosotros del tramo vamos a ver ¿sabes qué? es lo que queríamos hacer como la vez pasada pero en años anteriores nos comprometíamos a darle lugares a los patrocinadores había por ejemplo quien patrocinara de 1.500 pesos y le daban los boletos que eran más caros entonces ahora lo que se está optando es que sean patrocinadores damos de marca que los estén o sea, pasando en las partallas que les hagan discusión pero si te hagan un lugar si te pones a barro si no puedes poner con lo cual yo ya no sé cuántos van a tener lugar entonces más bien mi oficial de marca no creo que aparezca en sports no hay publicidad 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 o sea, yo no puedo decir exactamente cuánto puedo conseguir de patrocinadores porque no sé cuánto no, no, no me he estimado pero si podemos calcular más o menos cuánto ha salido cualquier persona de patrocinadores el año pasado le va a ser estimado la mostrarita que se venda para que nos pasen porque eso nos puede servir sí una vez con eso ya te vas a ir porque yo creo que si nosotros sí que el municipio va a tener un poco producciones o sea en organización en organización en organización pero no vamos a recibir no de ese ya vendiendo si vemos que el resultado que si se llaman que hay ganancias pues así pero pasa más él está arriesgando mucho sí, porque está impresionado con él sí, exacto yo puedo organizar impresiones sí, no, no tú te puedes dar cuenta ahora a la venta con los boletos cuando se manejó pero el riesgo es de sobre todo por la inversión eso es lo más que hemos pagado hace un día que es en 5 años ¿cuánto se perdió el primer año? como 5 años no, no, no no, no como 5 años 800 700 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 a quitar cosas que se van a hacer. Yo también quiero ver esto en el escenario porque no quiero negociar con él, porque como te digo, hay artistas que ya tienen sus aparatos, sus sonidos y todo, y eso también, y traían todo, ¿verdad? Ya me lo cuesta, yo me ahorré, entonces sí, es para las canceladas, y si esta vez es igual. Yo también me acuerdo que el año pasado de los días se metió barato. No, porque es barato. Pregunta ahorita cuánto cobra, ¿no? No, pero no puede ser ahorita. No, pero no puede ser ahorita. Ah, barato, pero no puede ser barato. No, porque es que estábamos. Por eso era, o sea, también el día de hoy no se va a conmorar, o sea, porque todos los autos que les preguntan si quieren saber quiénes son las chavaladas y la conocen, sobre todo como niños de 14, 15 años, y te van a llenar la gradería. ¿En cuál se pasa en realidad lo que han hecho años de recibir? Eh, yo la Yuri, y la Yuri, y la Games ? La Yuri, y la verdad. ¿Con 잠mbandera? ¿Quésl Differentiding? Yuri compra, como 1,200, 2,200. mi que sabes lo que se aplica a試 koska no es que quiero contar con más de 2,000, Todos son de dos páginas. Creo que semat da de 1,400 $.100,000, no sí en serio. Todos son 9,200 $.000, ¿no? El otro balbie, no €.000, iben €8.000 o €.000 o $.80,000 no sé quién, no sé qué, no sé qué, no sé agriarán. Todos con bonus de digital para el Palacio, Sí, no, era lo que decían, que parecía mucha gente porque, o sea, algo similar a Maluma. Yo no me acuerdo con los cámaras de J. Barney, con la pasatena. ¿Ves eso? Déjame buscarlo. A ver, ¿por qué no le preguntan a las personas? ¿Podemos hacer eso rápido? Más o menos, ¿de cuánto sería que ellos harían los riquezas? ¿De qué? De, ¿por qué no le preguntan a mí? ¿Qué nos harían? ¿Verdad? ¿Nosotros qué pondríamos? O sea, ¿cuánto gastaríamos más o menos? Más o menos. ¿Ya subió? ¿Un millón seiscientos más? ¿Todo? ¿Y así? ¿Tú chicas a más? ¿Quedo? ¿Un millón cincocientos más? ¿No? ¿A quién les gustaría ver eso? La hizo un carrito de comunicación, pero la subimos a WhatsApp para no subir la red de comunicación. Y a memoria con porcentaje de edad de jóvenes. Bueno, no tenía algo en el 5. No, si tiene una fecha de su vida. Es el 2.5, ¿verdad? Es el que no tiene una fecha. Ah, es que así podría tener una fecha. Es el 7, sería el 7. No, no. Porque entonces también la ley tiene la señora. ¿Cuándo se aceptan? El 7 o el 14. El 7, yo no sé si era el 7. Lo que pasa es que estamos unidos 7 porque el 7 es Páscoa. Mucha gente no está, mucha gente acá. ¿O está gastada? No, no. Yo sí tengo una fecha. La fecha del... ¿No te explica lo que vamos a hacer? ¿No te explica lo que vamos a hacer? 15. 15 de aquí. ¿De 15 a qué? Eso es lo que la fecha del 7 de abril. Eso es lo que la fecha del 7 de abril. Lo que pasa es mucho miedo porque es Páscoa. Y todavía no... El sábado de Páscoa. Y todavía no... El sábado de gloria. El sábado de gloria. Y todavía no hay mucha gente de vacaciones. Y dos, mucha gente está... ¿Sábado de abril? ¿De 15? La no. No, no, no. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? No. ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? Yo les digo que el 14 para la retomación de antes, que antes se enganciaba y se tiraba 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 y se tiraba. ¿Cuánto se cuesta la logística aproximadamente, Claudia? Aproximadamente. Preparación de niñas, las pasarelas, los vestidos, o sea, todo eso porque es el evento de la competencia. Eh... La logística más o menos depende también, pues, los conductores... ¿Qué tengo que cobrar ahora? Este... No hay uno gratis. Eh... Este... Hay muchas cosas, pero yo aquí lo que creo y te voy a hacer que se implementara es el escenario y el campadero. ¿Sí me entiendes? O sea, porque aquí ya nos está poniendo que eso nos toca a nosotros. Mira, yo les decía, yo les decía, Rosa Diana, a mí me voy a cerrar el esquema. Creo que lo que hagas tú para que tengas un evento de mayor calidad, a menor riesgo económico del municipio, mucho mejor. Pero si nosotros salimos públicamente o vamos al ayuntamiento a decir que la partida que tenemos de 400 mil pesos nos la vamos a gastar sin opción a recuperar nada, ¿sí? ¿Quién nos puede pegar? ¿Qué le desea, Rosa Diana? A partir de si, ¿cuánto cuesta la logística lo que nos cuesta a nosotros y cuánto podemos recuperar con la vacina o con la vacina? Déjame decirlo, para que si de los 400 se cueste, puedes sacar a 100 mil pesos de ser bonísimo. Escribe lo que yo comentaba con saber de la ecología. Si, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dan la partida de 400 mil pesos. Tratar de yo no gastar los 400, gastar 300 y dejarte 100 en la partida, yo creo que ya es un buen paso. Una, dos. Ya hice, yo pues le pedí ayer, y si tú ves aquí dice que les quedan con patrocinio. Pero yo le pedí ayer que los patrocinadores de lo del setamen, por ejemplo, vestidos, zapatos, maquillaje, todo eso son míos. Pero tengo un problema. Todos los años los patrocinadores, cuando tú le dices que sí eres patrocinador, ah, ok, pero quieren boletos. Y ahí no nos va a dar boletos. A mí no le voy a caer y decir, oye, dame más boletos. Él está poniendo 100 boletos. Y no va a dar más. Y yo también como empresario, tiene toda la razón. O sea, ¿cómo va a dar? A ver, ¿cuántos ocupas? 500. Sale y yo le pedí como 500. Sí, pero te patrocinan tres pares de zapatos y te quieren tres boletos. Si te entiendes, entonces no vale la pena. Porque imagínate, en un principio que decíamos que Yuri y que estábamos así, bueno, el boleto, vamos a suponer algo de 1200 salga. Entonces tú patrocinador me dice, yo te doy la mitad de mi sitio, lo vestíos cuesta 20, yo te patrocino 10 y los otros 10. ¿Qué es lo que hacen? Y me das la sorpresa. Pero me das 5 boletos. Entonces imagínate, 5, casi 6 mil pesos, pues no me conviene agarrarte como patrocinador. Que no me conviene agarrar patrocinador. ¿Por qué no me da a su opción que tuvieras la presencia de la persona? Es lo que pensamos. A mí se dice de corrupción. ¿Sabes qué? No nombras la listura. No, no te voy a hacer nada. No, no te voy a hacer nada. 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 Muy fácil. Y todo el tiempo pasada. Ahora, no te voy a pasar nada. No te voy a pasar nada. No te voy a pasar nada. de 8 chicos y el tiempo y el tiempo a un lado para mí se hace mucho mejor y es más efectivo eso y así y así y traemos unas ideas porque a lo mejor está la coreografía o sea que no da coreografía a las muchachas traemos unas ideas otro tanto también coreógrafo 10, 15 mil pesos pero creo que sepas que no hay que ver con la coreografía que presentó él que está feliz con la que has presentado pero no le da pena igual o sea si y lo hace más corto no sé si está mal también para quitar tiempo y también casi siempre coctel y el de noche vamos haciendo un solo vestido que haga es un coctel o sea es un coctel aunque se quiten una garganta y cambien una garganta y una garganta o sea es que yo no veo que tenga necesidad de hacer un opening bailando y ya no las estamos si me entiendes y es tiempo y es dinero en un vestuario es dinero en quien las tiene que ponerle la coreografía y que ahora son 25 mil pesos ¿por qué no te haces la pistola? ¿por qué no te haces la pistola? ¿por qué no te haces la pistola? ¿cuánto cuesta? tus ideas ¿cuánto cuesta? ¿y cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? Yo creo que la protección de acción es que tienes opción con números y que tienes opción desde el tema de la recuperación. Oye, pero vamos a perder 300. No, vamos a invertir 300 en un evento de calidad. Cuando anteriormente eran tus eventos, ibas con riesgo de capital, no de los 500, no de los 500, no de los 500, no de los 500, no de los 500. Ahora sabemos cómo es que nos va a costar y esto es la inversión. O sea, es... Oye, pero el otro va a ganar. Si va a ganar, no tiene capital de riesgo. Claro, claro. Y nosotros no necesitamos nada, simplemente tratarse de ahorrar lo más que se pueda a la partida que se logra para que lo que quede, es decir, aquí está, se le dio al certamen banco, no se gastó, se ahorró tanto en la partida y creo que es lo que, o sea, es algo conveniente porque... Sí, en la hacienda ya presentamos nada más, ya lo que comentaba, lo que más bien quieren es saber que es que sí se nos va a gastar un sesión. O sea, si impone un artista de más de 2 millones de pesos, se me ha quedado, ¿no? Porque él es el que arrezca, la verdad. No son 800, como ya fue, no se va a gastar, son 2 millones y medio, más o menos de la lista. O sea, él dice que siempre un artista ahorita se queda con la barra, patrocinadores, alimentos y... Y, este, por ejemplo, boletos, meseros, barras, todo inmobiliario, personal de ingeniero. O sea, todo el radio. El radio también cuesta bastante. La primera pregunta es si con el artista cuando deja el puesto en clama, que es que no se pongan con quién cierre, que trae 2, 3 personas que... Porque si cerrar con Katy, Katy sí compone el escenario. Y además se compone la pasarela. Y también lo que comentaba... Creo que es la de Carlos. La conocé por la de Carlos. Si cierran con ella, ella sí compone el escenario. Y además no se compone la pasarela. Pero si cierran con algún otro, no sabe el escenario. Para Pablo, como que hay esas primeras normas, no hay que decir algo. Pues igual también podemos decirlo, sabes que no es el escenario. Porque por lo tanto está que se cae. Entonces, es que no es más caro. Aparte, queríamos ver si este año no podíamos pasar el... Si hacíamos el escenario más ancho. No tiene, no sale nada. Por lo menos no tiene la pasarela. Sí, pero ya fuimos al... Que quedó en ese segundo lugar la de cambiar mil días de respeto. Pero lo van a mandar también, ¿no? No, pero la pasarela, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa si no le pones pasarela? Los de menos atrás no se va a ver. Nosotros estamos a menos atrás, pero los de menos están calles. Pero sí, no está, no, la de menos está tan caro. No es tan caro. No es tan caro. No es tan caro. No es tan caro. No, ¿sabes qué? No, teníamos pensado hacer uno a 360 grados. pero nos salen muy caros yo estoy checando a mi se me tocaba uno de 360 grados por saber si hay algo caro lo caro es la pasarela de llegar hasta el camerino porque donde vamos a poner los camerinos necesitamos un 360 grados que abajo estemos en el camerino para que los padres ya estén abajo y pero no se puede que por decirte esto es la base y uno saque abajo moviéndome no si no no si no 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 es que el camerino tanto del artista como de las candidatas para que se caminito si ponemos el 160 los camerinos están de este lado o los pudimos montar con carpas de este lado entonces es la llegada hacia los camerinos pero a ver esa llegada por que se deja como la piensa en manera pues es que no puedes tienes que poner pasarela o algo porque no puedes caminar por el paso pero a ver otro detalle se quieren utilizar las dos graderías a una les quedaría escala no es que de ser 360 si pero si no me deja 360 es que si se meten 360 se utilizan las dos graderías y si no y si no pues no porque al principio decíamos que ahora de este lado de la cartería montarlo acá con la morena pero para montar eso necesitamos un artista para que pueda llenar todo y si no es un artista que pueda llenar todo no nos puede usar el gran pesadilla solo y tiene que volver a ser como el año pasado bueno hazle tus meditos pues sea que así o sea yo creo que no se me hace más buena canción y suba lo con condición de asiento con el estudio de comunicación pero de ahí claro cuánto me toca a mí cuánto me va a gastar y cuánto me toca a él puede meterlo yo entiendo lo que dice verdad ahorita o sea a él no le va a costar nada realmente no le estamos costando nada nos está costando nosotros pero ese argumento es que el capital del vehículo tiene ¿ven? se está rezando por una de las totalidades o sea no te va a salir con no bueno es que de verdad hemos estado llegando el más que va a valorar son 800 entonces mucha gente dos jóvenes y cinco noches pero todos los demás para arriba desde el fin la semana pasada entonces los hermanos 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 ayer salieron los hermanos y decían abarrotadas todas sus entradas número uno o platino salió como normal por eso te lo supieron hoy ajá y ahora ahorita hablamos con Katy ya que se lo pime y el tío dice uno y Katy me lo dio con 830 mil masiva ahora es uno de 100 mil masiva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se hizo una encuesta, ganó Morat? Sí. ¿Con qué cosa está? Con el 30%. Y luego fue, quise a casa, no quise a casa por favor. Pero es que no puede. Morat ganó con... Y que le cuesta negar a dos millones. Con las que todos compran la organización. Con un 31.7%, después siguió con el 23% sin bandera. O sea, que ahí está dispuesto a traer sin bandera. Pero ya no tiene la fecha de 14 más que 7. El 14 está en el auditorio nacional. Y luego, con el 13.1% ganó Cabana. Y después... ¿Cuánto ganó a...? ¿Eh? ¿Cuánto ganó a...? Un millón, un millón, un millón, trescientos, cincuenta... Lo que pasa es que esos grupos son como que nacionales... Cada noche. ...a que la gente no suena lo... Está Cabán y está OV7. Y OV7 cobra dos millones ochenta mil pesos. Pues OV7. ¿Y Cabán no se maneja? Ah, no, 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 no. OV7 es el que maneja la... OV7 es el que maneja, o sea, es el más fuerte. OV7 es el que maneja la vida... OV7 es el que maneja la vida, o si... OV7, oV7 es el que maneja la vida, o si... OV7 es el que maneja la vida, o si... OV7 es el que maneja la vida, o si... OV7 es el que maneja la vida, o si... ¿Es que eso no me intería en esa pandemia también? Bueno, yo fui a verlos a Marcos y mis artenas... Y... Yo lo que es el momento más caro que comparado... OV7. Yo no... ...15 millones. ¿Cuánto? 12 millones. Calcio. Cuesta en placer. Talón... que locura ya lo tienen que cerrar eso que ya terminan a Guzmán y que se saca a Guzmán que lo llevan a la madre pues andan suspendiendo gilas para que salgan a la madre y luego con la frente si no está disponible nadie fue así sin nada al bar al bar que tuvo la vintage una cosa así yuri ya sé que vamos a ir a yuri pero yuri tenemos que cobrar 100 boletos abajo de 1300 pesos y no vamos a cobrar yuri pero para eso tenemos que cobrar 100 mesas 100 mesas de 1300 pesos otras 100 pesos de 1000 pesos no podemos no 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 Esa es la ventaja de la costumbre de regalar la paz, ¿no? Y es que ya, yo necesito ya... ¿Por qué me voy a empezar a la ventaja? ¿O alguien va a ser una ventaja? A ver, a ver. Es decir, tenemos que ver una cosa. El certamen es una propiedad municipal, ¿sí? O sea, es como la corrida de ella o como la esquina de ella. Esa es la propiedad municipal. Tú, en este sentido, para concesionárselo a alguien que va a lucrar, tendrías que cobrarle. Esa es. En el cierto sentido. En este caso, no solamente no le estás cobrando, tú le vas a armar... Más o menos, tú le puedes comprarlos todos, si fuera una corrida de referencia. Tú vas a armar la lista de cárcel. Lo que tienes que tener en la soberanía, de por qué lo hiciste, es que si tú organizas el certamen, de cuesta carísima, es imposible, pierdes, gastas dinero público, en un certamen que no va a ser cariño. Que no va a ser cariño. Tu argumento principal es decir, para ser un evento de calidad, con un artista de primera calidad, nosotros armamos y lo concesionamos sin apuesto a él. Ese es tu argumento, nada más. El artista del primer nivel, si tú das la concesión con un artista en medio pero, pues no justificas que no le cobras como que sale. Exacto. No, es que de medio periódico se hay que cobrar. Claro, que se acuerde. A ver, leí. A ver. Silvia, acuérdate. Hay posibilidad de concesionártelo siempre y cuando sea jury o artista en la exilidad. Y nosotros montamos el evento, sacos, todo montado. De tu partida de 400, tú tienes que manejarlo, que te va a costar X 300 y de esos 300 tienes expectativa de recuperar 70, 80. Para que tú puedas salir en el acuerdo del evento cuando se discute en el rendimiento, ¿sabes qué? Vamos a meterle a fondo perdido 220. Oye, vamos a perder 220. No, lo vamos a invertir porque otras veces cuando invertimos con el control del evento total, perdemos. ¿Cuántos veces? O sea, más o menos, eso tendría que ser el rendimiento de la C. ¿Cuántos veces? ¿Cuántos veces? ¿Cuántos veces? ¿Cuántos veces? ¿Cuántos veces? ¿Cuántos veces? Pero si usted dice, no es que le pide a los monstruos, entonces, pero este año no perdimos. Gracias. No, no es que no. De ganar. De ganar. ¿Cómo fue ese tema que le ganamos a este año? Porque conseguí muchas patrocinadas. De ganar. Sí, se ganó. ¿Así tú organizadas el consejo se va a de ganar, ¿por qué? No, con esa cantidad. ¿Cuántos veces? ¿Cuántos millones? Sí, invertimos 800. 800 para el artista. Más o menos es ese el planteamiento que tendríamos que hacer como comisión. Nosotros no llevamos a quitar las rías porque es una targa. Exacto. Oye, ¿perdiste los 100 mil pesos? Inverto, es 100 mil pesos, pero sí va a estar. Y ahí dice que él sabe que va a perder y que no va a recuperar los dos millones aunque pierden un buen artista. Pero que él a lo mejor en la barra es donde pudiera que el empresario sea es a nosotros, ¿no? Sí, no, es lo que hice y yo lo estoy comentando. Entonces, pues ya, si él pierde la llena va a tener nuestro problema. Mi problema va a ser tratar de que los 400 mil pesos que a mí me dejan para esa partida no gasten los 400 mil. Tratar de ahorrar y si logro recuperar algo entre los patrocinadores ofreciendo unos spot, pues qué padre. y si no, la verdad te lo digo, o sea, no vamos a gastarlo en todo. No. En las partidas. O sea, que él tiene que con la centradura se sacó lo de la barra. En la empresa no, mucho más. Todo. Él me ha sacado tanto. Él me pone mobiliario en todo. ¿Qué sale? No, 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 o sea, si a mí me dices que traiga a un artista de no calidad, un artista X, patito, o sea, que no me cueste más de 500 mil pesos, yo lo largo, ¿sí me entiendes? Pues lo largo, que después la gente que va abajo con los candidatos a un artista que no se le dio a sacar, a un artista de no sacar a alguien fuerte, porque no podemos bajarle la calidad a los candidatos que se está. Está abarcando tres décadas, o sea, tres generaciones. Yo cantaba los hitopan, que así se han. Exacto. No, y si te pones a ver todas sus canciones ahorita que tiene, no son muchísimas de pan. Sí, muchos. Sí, no, y es cantero. No es lo que dice, ¿no? Porque tu argumento, que la argumento como un municipio como rector de San Botán, o si se contaba favorado, se recibe, bueno, por tener un momento de calidad, de nivel, de la ciudadanía de la ciudad. Eso es lo que lo concesionamos, para poder traer, hacer una letra calidad y lo vamos a nosotros a investir. Más que todo, o sea, ¿quieren saber? Si lo vamos a aprobar para que empezara ahora, ¿quieren subir atrás? ¿Quieren cerrar lo más pronto posible? Y el otro día íbamos a cerrar, el día estaba para cerrar, pero no podemos cerrar, hasta que no pasen por el día, desde el día de hoy, primero, y luego, en la convicción, porque pasamos dos días y estamos haciendo una convicción, pero, bueno, aquí se cerraría la organización para decirse, para que no pasen por el día de hoy, y ya no vas a pasar así. Para que no pasen por el día de hoy, o sea, y de pronto, va a ser hasta ahora. Entonces, uno son ríos, así como lo hiciste en el pasado. Pero esa es la pregunta, ¿están de acuerdo con lo concesionamos? Yo sí. Yo sí. O sea, o sea, si le concesionamos, así con esas condiciones, si es un artista de esa talla, si va a ser otro de menos, tiene otro. Entonces, ¿lo va a tomar nosotros? Al menos para, al menos para, al menos para España, que tiene trabajo. No, no, no cuesta a ti, para que tú salgas las tablas y cuando lo tanto los haces. Sí, pero vas a bajar la calidad que llevaste ahí. Es que, en el pasado, o sea, no puede ser. Yo digo, ya no nosotros ya subimos la calidad del sacado en la gente, volvió a confiarse ahí y nosotros grabamos la parte porque todos los comentales son de que volvimos a volver en el sacado, un gran evento, es que ya hace mucho que no lo veníamos y entonces bajarles a toda la calidad y como no son fans, ¿hacer que salimos? No, pues, el Chavito, el Chavito, el Chavito, el Chavito, ¿no ves? ¿En el Chavito? ¿En el Chavito? ¿En el Región? O sea, ¿cuál puede compararse a un evento? Ah, sí, sí, ¿no? ¿Un evento? ¿Cómo te lo se va a comprar? ¿Cómo te lo vas a decir? Aparte, llenamos, aparte, pues, la verdad, se fue un yo, aparte, todo lo que me ocurre y no puedo bajar el alcalde, yo lo que digo, lo único que pido es que no me dejen bajar el alcalde, el centámetro. Bueno, pues, ha de ver, el momento, el momento, el momento, nos va a costar el alcalde, solamente $200,000 pesos, por lo que sea, pero no vamos a pescar, pero nos llevamos a quitar el riesgo y el evento es un evento de calidad. Exacto. ¿Y esto es un momento? Porque va a ver, ¿qué te va a decir, Además, pues, se supone que, además, se supone que eso es lo que tú estás... Pero yo quiero a otro empresario que la apunta. No, 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 platicamos con otro y decía que traiga Julio. No, no, $200,000 pesos, pero, no quería vender el boleto. Y ahí tiene una ventaja otro empresario, y la segunda ventaja es que, más que en el ambiente de los artistas, está en el ambiente de los restaurantes. Exacto. Entonces, el año pasado, te le dio al evento en diciembre, el episodio, el episodio, te tomaba más, le pedías una botanita, que ese tío, o sea, todo aquí te ayuda. Claro. Además, yo, una pregunta, yo tenía un sentido que, ese dinero que el ayuntamiento aporta a la actividad del certamen, es algo que el ayuntamiento le está pagando al pueblo para que se hagan un dinero. ¿Con un poco? Sí. En la verdad, lo que es la partida, pero no, 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 es algo que, sí, pero no, el presupuesto no es lo que tú lo tengas ahí, es el de la actividad. No, yo no entiendo, y si ves todas las partidas que se ha ido de turismo, todas tienen dinero, todas las partidas de turismo, de viáticos, de esto, de esto, de esto, tienen dinero, todas, porque hemos tratado de que no se gastan dinero de ahorrar, de conseguir patrocinados, pero mi pregunta es esto, a lo que tú me preguntaste, ¿cómo le vas a explicar a Hacienda y a todo esto que tú vas a gastar y cómo lo vas a recuperar? Yo tengo entendido que si a mí me da 200 mil pesos o 300 o 400 para esa partida, no estoy obligada a recuperar tampoco a la que está gastado, No, yo creo que sí, porque si no, la verdad te va a cuestionar si hay pérdida o no. Obviamente, aquí en esta mesa podemos entender que los artistas cobran muchísimo, que vienen 350 diputados o 350 miliados, o sea, todo eso lo podemos ver aquí que es un evento muy caro y que es muy difícil, y que es muy difícil, y que es muy difícil recuperar la inversión, eso lo sabemos, pero la gente que te va a decir, ¿cómo perdieron dinero? Entonces, tú por el momento tienes que ser asocijísimo, a ver, si aportamos 200 mil pesos a fondo perdido para un evento de calidad de artistas de este año. ¿Y si te vas con tus patrocinadores pero no te vas a patrocinadores de nada? Bueno, sino de servicios. ¿En serio? Me dijo, me dijo, yo por servicios, No, 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 no. Los servicios, los esports, busca diferentes, busca de mí. A mí se me interesa estar paspadeando ahí. A mí se me interesa. Sí, por eso. O sea, no tomas los boletos o no te vas a dar $1,000 pesos y no es sport. ¿Por qué? ¿Por sport? No, 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 no. Por sport, padre. O sea, yo como negocio, como empresa de servicios, a mí sí me conviene estar ahí. ¿Por qué? 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 El presidente está de acuerdo, ¿no? El presidente está de acuerdo. Él está de acuerdo. Ya no es. La primera vez, un cibichén, que también está en una sieta. Lo que Yair le urge a suceso es, Alejandro, ya sé, porque si el contrato el artista quiere los primeros de enero ya empezará a subir la promoción y la publicidad y sacar el alcoholeta. Claro, para acabar de todo el alcohol. Los queremos desde que sea pronto. Porque los sé, yo soy el que se le arriesgamos a ustedes. Lo aprobamos aquí. Puedo hablar de la Susana, puedo hablar de la Cheli, Tropina. O sea, soy el adulto en ese que me hacía, que me hacía en la posición de Sina. O hago una, ¿cuándo le llaman Cheli y Susana? Mariana. Cheli Mariana. Puedo haceros, juntarnos a Hacienda pasado mañana o mañana para que esté ahí la respuesta, aunque nosotros luego tenemos que seguir. ¿Cómo se hace? Pero la sesión podría salir públicamente. No, no. Públicamente sería estar así. Sí, no, públicamente hasta la próxima sesión. Nada más para darles, por ejemplo, la detaca. Es que no se va a hacer porque te cierren con el artista. Porque lo mismo pasó cuáles son원이, cuando dijo, cuál sube tráneo, Christian Castro? ¿No le watersamente a cuáles, que ya cuando yo doyos? Christian Castro Daca también nos convenció. Puede ser que en casa dos veces y enrzés y después y luego ya cuando le dieron, bueno, dle insisté en casa y ya no sabías subir otras 3-300 m. Sí, no. Es que como que subí una rueda en el radio y ya nos hicieron desde Argentina como primera piensa pero lo que pasa es que piden por cosas de sus habitantes también mientras del año ponemos ochenta horas y vamos a ver todos los hoteles para mucha habitación y el IVA porque con nosotros nos ocupamos y si ya hay un país entonces el acuerdo va a ser tu gran o una ciena ¿tú qué opina esta comisión? yo estoy de acuerdo si es una bajista de esa talla y yo me parece que usted queda de paso sí, para que se vuelva a la ciena pero a qué poco que la comisión le ocupan los ojos porque también la ciena me parece es asociación en participación es concesión ¿cómo lo manejamos ahora? es concesión si te lo hará en este dios 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 no te lo hará en nada exacto hay que trabajar lo local en lo jurídico si te lo hará en este dios si te lo hará en este dios la forma que dije que lo hará en este dios 30 mil o así no sé si te lo hará en este dios Tostado, para la organización de los estados de señorita Valle de Ángel. Y en la Comisión de Sienda, tú ya recetas con tu verificación. ¿Tú estás en el centro de la Comisión de Sienda? ¿Tú estás en el centro de la Comisión de Sienda? Yo lo he dicho es que si va a traer las pachencias y va a bajar en el nivel del año pasado. ¿Tú estás en el centro de la Comisión de Sienda? No, es que si va a bajar en el nivel del año pasado, este año, tú lo sabes. ¿Tú estás en el centro de la Comisión de Sienda? Bien, chingua Gracias. Aquí todo es por la talla del artista. Si es un artista de una talla menor, lógico. Ya lo que decía en el caso, aquí la ventaja es que la intervista no arriesga a perderse, como nos ha sucedido en otras comunicaciones. Lo digo, la mente es chandísima, si lo he visto. Ah, es que con la mente que... Todo está, lo que está pasando, a ver... ... un poco con los votos. ¿No sé por qué otro? No sé por qué. Yo los tengo. Ah, sí. ¿Se acuerdan otros? Ok. ¿Estamos hablando? ¿Estamos hablando? ¿4? ¡Asténción! ¿Una? ¿Ok? ¿Cuatrocientos? ¿Cuatrocientos? Perfecto. ¿Me va pasando la firmación? Gracias. Estamos siendo las dos con diecinueve minutos.